Producción Es Promotion presenta su programa, El Club de la Familia con la Profe Vicky. Un programa para chicos grandes y grandes chicos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda su servidora Victoria Aguiar. Es un honor estar con ustedes una vez más a través de esta estación televisora, Canal 29 PSN. Y recuerde que nos puede usted seguir a través de la red. Búsquenos en Facebook como Televisora Canal 29 PSNBC. También puede buscarnos como El Club de la Familia o a su servidora como Victoria Aguiar. Todo esto en Facebook. Gracias a Dios por las redes sociales. A todas las mamitas, créeme que les seguimos celebrando y estoy tan feliz. Porque en un rato más, cuando Julio me lo indique, estaremos mencionando a una empresa que desde que iniciamos este proyecto ha sido como un ángel para nosotros. Y el día de hoy yo sabía, yo sabía que no iban a dejar de estar con nosotros y han enviado un dulcísimo obsequio para todas las mamitas. Así que hoy, hoy lunes, también tendremos rifa de regalos para las señoras. En especial sobre esta empresa estará consintiéndolas con mucho cariño. Y vamos a entregar el primero de los pasteles. Y le voy a pedir, pues ya dije, ¿verdad? Pasteles. Así que le voy a pedir a la señora que me haga el favor de pasar. Y fuera del aire le vamos a entregar el pastel porque está por aquel lado. Pero adelante señora, pase por favor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a... Tenemos otro micrófono entonces. ¿Y tú cómo te llamas? Es cierto que tú quieres... ¿Qué dijiste que querías de regalo? ¿Un qué? No quiere, le da pena, se está viendo... Él se está viendo ahí en la... ¿Una qué? Gracias Julio. ¿Un qué quiere? Un pastel. ¿Un qué? Un pastel. Un pastel quiere él. Así que pues ya dijimos que es el regalo que tenemos para ella, para ellos. Un pastel. Un pastel, un pastel. Señora, ¿cómo se llama? Bueno, ¿quién ganó primero? Ah, mi suegra, Elena Hernández. ¿Quién la registró? ¿Quién la notó? Yo. Tú, mira, tuviste buena, buena mano, ¿eh? Así que tenemos un obsequio para ella. ¿Y cómo se la pasaron el 10 de mayo? Muy bien, adiós, gracias. ¿Qué pastel? ¿Qué, un pastel? Perfecto. Así que para ellas... ¿Cómo me dijo que se llama? Elena Hernández. Elena Hernández. Pues para la señora Elena Hernández, que seguramente nos está viendo allí, el día de hoy van a escoger uno de estos pasteles que le van a llevar, señora, con mucho cariño, de parte de Pasteles Yanei, una empresa 100% local y que han tenido tanto trabajo porque gracias a Dios y a que hacen tan riquísimos pasteles de diferente pastel del que usted quiera, pues y además para eventos muy grandes, ellos son especialistas, pues nos están consintiendo a todas las mamitas, así que señora, usted puede pasar y escoger el pastel para que se lo lleve a su suegra. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Y que la sigan pasando muy bien también, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Te vas a llevar un pastel? Muy bien. Vaya por él. Él ya va... Miren, por eso me encantan los niños. Allí va... Mira, Julio, allí va, ¿ves? Él va por el pastel. A ver, escógelo, pues. ¿Cuál quieres? Y mientras él elige el pastel para su abuelita, ¿verdad? A ser su abuelita. Usted sí puede pasar por allí, señora. No se ve. Gracias a Pasteles Yanei. Félix, muchísimas gracias por el respaldo. Ahí está el niño escogiendo el pastel. Ese es. Tomale, Julio. Mira qué tierno se ve. Bueno, ya ahí está. Mira, qué rico. Él va contento. Muchísimas felicidades. Vámonos al primer corte comercial de la tarde y continuamos. Hasta luego, señora. Felicidades. Felicidades. Adiós. El Club de la Familia regresa después de esta pausa comercial. ¿Tienes una bicicleta? TNT Bicicletas. Tenemos venta, renta, reparación y partes para tu bici. TNT Bicicletas. Bicicletas. Igual a TNT Bicicletas. Los mejores. Si de bicicletas se trata, pues TNT Bicicletas. Ubicados en calle 8, número 851, zona centro, aquí en Ensenada. ¿Te has preguntado dónde cambiar tus cheques con seguridad? ¿O dónde comprar o vender dólares con el mejor precio? No batalles. Centro Cambiario La Moneda. Ubicado en Centro Comercial Bahía y Cuarta y Espinosa. Yo como mujer voy a Centro Cambiario La Moneda. Para cotizaciones al 176.55.30. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Victoria Aguiar. Mucha gente me conoce como Hola Profe Vicky. Es un honor para mí saludarles el día de hoy. Y también quiero invitarles para que aprecien nuestro programa, El Club de la Familia, aquí por Canal 29, los días martes de 4 a 5 de la tarde, jueves y viernes, 4 a 5 de la tarde también. Les espero. Tortillería Marisol. Desde 1989 nos hemos dedicado a servir a su paladar en la elaboración de la riquísima, exquisita tortilla de harina. Hacemos la tortilla para quesadillas, tortilla para burritos, tortilla taquera, jumbo, precocida, medida normal y las riquisísimas empanadas. Contamos con servicio a domicilio. Precio especial por mayoreo. Tortillería Marisol, teléfono 178-6401. Estamos en calle 11 y Miramar, a un costado de Central Camionera. Novedades Impala. Tiene todo en uniformes escolares y un amplio surtido en mochilas. Además, ropa de temporada para damas, caballeros y niños. Chamarras, chalecos, suéteres, pantalones de mezclilla, vestidos, blusas, sombreros, gorras, cintos y más. Novedades Impala. También contamos con departamento de cosméticos, miscelánea y envoltura de regalos. Visítanos. Estamos en Avenida Gastelum, entre 3ª y 4ª, Zona Centro. Novedades Impala. Todo, todo al mejor precio. Los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Voy a gobernar con el ejemplo. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Mañana hay que ir a la escuela de Paco, pero esta vez no puedo. Tengo junta. No te apures, yo voy. Pero tú fuiste la vez pasada. ¿No te van a descontrar el día? No, para nada. Acuérdate que ahora es distinto. Muchos padres y madres de familia quieren participar en la educación de sus hijos. Por eso, el Partido Verde promoverá reformas a la ley para que los padres tengan permiso laboral con goce de sueldo para asistir a reuniones escolares o emergencias de sus hijos. Partido Verde. Tu bienestar es nuestro deber. Para escuchar en lugar de hablar. Asumir en lugar de ocultar. Entender en lugar de imponer. Empezar en lugar de prometer. Crear en lugar de copiar. Seguir en lugar de parar. Para eso formamos el primer gobierno de coalición de la historia. Porque para cambiar hay que hacer algo nuevo. Haz algo nuevo tú también. Súmate. Es por México al frente. PRD. ¿Viste el debate? Propuesta contra la corrupción. Propuestas concretas. Reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente de la república sí pueda ser juzgado por hechos de corrupción. Una fiscalía general y una fiscalía anticorrupción absolutamente autónomas e independientes. Cárcel y muerte civil a los corruptos. Acto grave de corrupción. No vuelve a participar jamás en un cargo público. Ricardo Anaya. De frente al futuro. El Club de la Familia y la profe Vicky Aguiar. Continuamos. Así es, continuamos. Muchísimas gracias. Quiero enviar un abrazo y todo mi cariño a una niña que yo le digo amiguis porque ya está muy grande. Bueno, ya es una joven universitaria. Y me sorprendió el día de Antier con un ramo de flores tan bonito. Muchísimas gracias, hermosa. Sabes que te quiero mucho y que estoy agradecida. Me sorprendiste, como ya lo mencioné. Me alegra. No solo la cocina, sino también la sala. Esas tonalidades tan bellas. Yo digo que los obsequios, especialmente las flores, deben de ser en vida porque cuando ya uno no esté aquí y quieran llevar flores a la funeraria, por ejemplo, o al panteón, ¿ya para qué? ¿Quién las va a ver? Pues los demás. Pero a la persona a la que supuestamente se le están llevando, pues no, porque ya no está allí. Así que las flores, como dijo el poeta, en vida, en vida, hermano, en vida. También agradezco a Pasteles Yanei por este obsequio el día de hoy que no sé a qué horas llegarían, pero en cuanto arribé aquí al set de televisión en la parte alta de PSN, Canal 29, aquí en Ensenada, voy viendo que ya estaban los riquísimos cinco pasteles para obsequiar. Y miren, eso apenas iba a decir, llámenme para anotar a algunas mamitas y voy a incluir a las señoras que participaron en la rifa el día 10, el día 10 de mayo. Las voy a incluir, excepto las que ya ganaron, a ellas no, pero de las demás, pues vamos a ver quién se lleva uno de estos obsequios sabrosos y que han de estar, no sé qué sabores sean, sinceramente, si serán de chocolate, de vainilla, de fresa, ¿qué habrá dentro? Vamos a atender esta llamada. Buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola? Bueno. Sí. ¿A quién vas a anotar? Sí, estoy viendo los pasteles. Sí, ¿a quién va a anotar? Pues yo soy sola, soy yuda, dos solas, de Belén. ¿A quién? A mi, Ramona Vizcarra Real. Ramona Vizcarra. Ramona, ¿a dónde nos ve? De aquí, de las Lomitas. De Lomitas. Muy bien, ya está anotada, ¿eh? ¿Y qué hago ahora? Esperar, a ver que sí, se lo gana al final. Ay, bueno, gracias. Ándale, señora, hasta luego. Gracias, gracias por seguirnos a través de Televisora, Canal 29, PSNBC. Llamen rápido porque el tiempo se pasa volando, así que llamen, anoten a sus mamitas y vamos a ver si se lleva alguna de las señoras el día de hoy uno de estos riquísimos pasteles, cortesía de Pasteles Yanei, que tiene años apoyándome. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿A quién vas a registrar? ¿Vas a registrar? Sí. ¿A quién? A María Eugenia Anaya. María Eugenia Anaya, que nos mira, ¿en dónde? En la colonia 17 de abril. 17 de abril. Muy bien, estén atentos, ¿eh? A ver si se lleva un pastel. Ok, gracias. Hasta luego, igualmente. Ahí está, bueno, sigan marcando, pues, el 205-20-88 o envíen mensaje al 160-37-99 para anotar a las mamitas. Y, por cierto, me acordé, voy a registrar a una señora que es tía, a tía de Jessy. Jessy, una de mis señoras de educación inicial. Jessy, ya ves si me acordé. Ahí está anotada ya tu tía, pero si quieres, llámame. Vamos a ver quién nos habla. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Sí, ¿a quién vas a registrar? Ah, tiene que ser niños. ¿Tienes que ser niños o la mamá? Es para las mamás. Ah, Hilaria Vale. ¿A quién? Hilaria Vale. ¿Hilaria? Ajá. ¿Qué? Vale. ¿Vargas? Vale. Vale. No le entiendo. ¿Hilaria? Vale. Barrios, Hilaria Barrios. Vale. No le entiendo. Sí, vale, vale. ¿Me dice que está muy pegada al teléfono? Vale. Sí. ¿Vale? Sí, vale. Ah, bueno, muy bien, señora. Gracias. De nada. Sí, Martín, ya le dije. Gracias. Bueno, ya en el máster nos están dando instrucciones que se despeguen del teléfono. Y rápido, por favor, decir el nombre bien y en dónde nos están viendo para agilizar esto. Buenas tardes. ¿A quién vas a registrar? Bueno. A Angélica Martínez Martínez. Eso, así me gusta, claro y fuerte, a Angélica Martínez. ¿Nos miran dónde? ¿Dónde? ¿Dónde nos miran? De la colonia de Bellavista. Bellavista. Muy bien, ya está, ¿eh? Gracias. Gracias. Bye, hasta luego. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y quiero enviar mi, pues, redundando gratitud, todo mi cariño para Novedades Sin Pala, que si no ha comprado el regalo para su mamita o se quiere usted comprar algo bonito, vaya a Novedades Sin Pala. Allí hay tantas cosas interesantes. Entonces, cuando vemos por fuera la tienda, hasta se ve medio oscuro adentro, pero ya que entra usted, Novedades Sin Pala, va a apreciar, pregunte a ver qué cosas hay para mamá y se va a dar cuenta de los morales, las bolsas, 100% mexicanas con unos colores y unos diseños bellísimos, unas muy modernas también, ya ve que se anda usando mucho todo lo rayado, lo de así boleado y todo, pues, ahí va a encontrar unas bolsas hermosas para las mamitas y diga que lo vio aquí con nosotros para que sepa el propietario de Novedades Sin Pala que sí nos ve la gente y que sí va a los negocios que se anuncian en este programa. También agradezco, por supuesto, a Centro Cambiario La Moneda, si ustedes van a cambiar cheques, van a cambiar dólares, van a comprar dólares, es allí, en Centro Cambiario La Moneda, el lugar indicado, ¿y por qué? Porque son empresas locales, todas sus ganancias quedan aquí en Ensenada, así que hay que ir a ellos y también a TNT Bicicletas, qué mejor que hagamos ejercicio en este tiempo, bueno, TNT Bicicletas, todo lo relacionado con bicis, TNT Bicicletas. Vamos a ver quién nos habla y luego nos vamos a ir a un video que nos tiene ya preparado Freddy, una canción bellísima, pero por lo pronto vamos a ver quién nos habla. Buenas tardes. ¿A quién vas a registrar? Es Marisela Vázquez. ¿A quién? La señora Marisela Vázquez. ¿Marisela Vázquez? María Elena. María Elena Vázquez. ¿Y dónde nos ve? La Colonia Tosal. ¿Tosal? La Colonia Tosal. A todos santos. Muy bien señora, ya está, ¿eh? Gracias. Ok. Hasta luego. Bye bye. Pues muchísimas gracias, ahora sí, Freddy, si tienes el video te voy a agradecer que lo compartamos con el público. Y tan bonita la música romántica. Escuché una vez en una conferencia, cuando estaba yo casada, que fuimos a una conferencia para parejas y para matrimonios y estaban diciendo allí los conferencistas que pues en un tiempo ellos habían tenido muchos problemas, él era militar, imagínense nada más, dicen los hijos que llegaba el papá a la casa queriendo mandar y así hasta el porte como si estuviera en el ejército allí con su gente todavía. Y así quería traer a los hijos y a la esposa. Pues la señora pues soportó, soportó, soportó y afortunadamente las cosas cambiaron en su matrimonio. Después se hicieron una pareja tan unida, tan bonita que pues ahora se dedican a resarcir el daño en muchas parejas que han sufrido conflictos y rupturas. Entonces en esa conferencia nos decían no le tengan miedo a la música romántica, alimenten el amor, los detalles con su pareja, no que porque ya se casó que porque tiene 10, 15, 20 años de casados ya, pues ya es como algo normal, hay que aburrido como dice un poema, ¿no? Así que seamos detallistas con la persona o la, sí, pues con tu esposo o con tu esposa, seamos detallistas, seamos cariñosos y no nada más cuando es la etapa o el tiempo así, el periodo del enamoramiento, ¿eh? Acuérdese señor cómo la conquistó y usted señora también cómo era, cómo se arreglaba y muy sonriente y todo y ahora pues llega el marido, oye qué es, oye qué es lo otro, ay no pues qué aburrido. Así que hay que alimentar esa parte tan importante del amor mutuo. Le invito para que en este periodo en lo que nos vamos al corte comercial, usted nos siga marcando el 205-20-88, gracias muchachos, 205-20-88 porque al final del programa estaré rifando, gracias por supuesto, cortesía de Pasteles Janay, esos riquísimos pasteles que ya usted está apreciando y en unos, ahí los están poniendo los muchachos, ahí están esos riquísimos pasteles, cortesía de Pasteles Janay que ya se reportaron también vía WhatsApp, les mando un abrazo muchachos a Félix, a toda la familia Ramos, perfecto, miren aquí de veras son tan profesionales los chicos del canal, ya tienen el logo, ahí está Pasteles Janay felicitando a todas las mamitas y agradeciendo su preferencia también, así que ahí está Pasteles Janay para todo tipo de evento, Pasteles Janay para este pastel especial, quiere usted quedar bien, quiere que sea algo original, pues llámenles a ellos, Pasteles Janay, en unos minutos también le diré el número de teléfono al cual se pueden comunicar, pero les pueden encontrar en Facebook y así les van a responder. Vámonos al corte comercial, usted marque por favor 205 2088, continuamos. El club de la familia regresa después de esta pausa comercial.